La sacó limpiamente, dice Pitana, se queda con el balón Ferreira, descargó por abajo para Aliendro, si es bien Aliendro puede estar en el tercero, remató, gol, 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 de color, gol de Aliendro. Gol de Aliendro para ponerle el monio al partido y golear a Platense, remate con pierna derecha de Aliendro ante un Ojeda, que todo lo que le tiran va adentro, lo cierto es que Aliendro marcó el tercero en un partido ya definido, un jugador serio, Aliendro fue a buscar la última pelota y castigó de derecha, para que la cancha de Colón sea una fiesta y para que se recomponga el equipo después de lo que fue la derrota frente a Patronato. Aliendro lo hizo, golea Colón. Colón 3, Platense 0. Colón 3, Platense 0. Gracias.